¡Hola, muñeca! ¿Cómo ha estado hoy? Tiene hipo. ¿Por qué tiene hipo, Abia? ¿Por qué tiene hipo? Con un susto se le quita. Se le quita el hipo con un susto. No, ¿verdad que no? Sonría otra vez. ¿Sonría? ¡Eso, muñeca! Sí, sonría. Con una sonrisita. Ah, ya vio el teléfono. Ya se va a distraer. ¿Se distrae, Abia? ¿Qué espera? Sí, mi amor. Le cambio el pañal. Hola, Abia. Ay, quiere reír. Ríase. Tomar café con Diego, como hoy. ¿Cuándo vamos a volver a ir a tomar café? ¿Se acuerda que fuimos a tomar café? ¿Y usted tomó café? ¿Le dimos café? ¿Le dimos café a esa muñeca? ¿O pan quería usted? ¿Qué quería usted? ¿Qué quería esa muñeca? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Quién está distraída? ¿Quién está distraída?